Y vamos a empezar hablando de salud en este lunes como es habitual, pero hablando de oftalmología. ¿Por qué? Bueno, pues porque este fin de semana se ha realizado en Valladolid un congreso organizado por el Instituto Oftalmológico Recoletas, donde han venido más de 140 oftalmólogos de toda España. Por eso vamos a saludar ya al doctor David Galarreta, director médico del Instituto Oftalmológico Recoletas. Muy buenos días, David. Hola, muy buenos días. Un placer estar contigo en este lunes, como decimos, para hablar de ese congreso que el Instituto Oftalmológico Recoletas celebró en el Auditorio de Centro Cultural Miguel de Libes el pasado viernes y que, bueno, pues yo creo que fue muy interesante. Pero, ¿en qué estuvo centrada la jornada y cómo la calificaría, doctor? Bueno, pues el congreso llevaba por título nuevas opciones, nuevas visiones, que yo creo que muestra claramente cuál era la intención del mismo, ¿no? La idea era repasar y actualizar las nuevas opciones de tratamientos que hay en las patologías más frecuentes de la superficie celular y de la cirugía a la catarata. Y esto lo realizaron, pues un increíble panel de expertos de gran prestigio que fueron los encargados de explicar todos estos nuevos tratamientos que se están integrando en el día a día de las consultas, ¿no? Y la jornada en sí, pues yo la calificaría como excelente. Y así fue como yo creo que la mayoría de los asistentes nos transmitieron al acabar el congreso, ¿no? Y eso, en realidad, lo captas enseguida y veías como la gente te decía que había valido mucho la pena y que contásemos con ellos, pues para la siguiente edición. Qué bueno, la verdad es que enhorabuena por ese congreso. Y sí que es verdad que en este año que estamos volviendo a recuperar absolutamente todos los eventos, el calendario está lleno de congresos, es a veces complejo, ¿no? Que los profesionales puedan asistir a todos y que elijan uno en concreto. ¿Cuál crees que es la clave del éxito? ¿Cómo va a continuar realizándose de manera regular este congreso para que pueda asistir todos estos profesionales? Bueno, pues, hombre, los congresos empiezan varios meses antes, ¿no? O sea, lo primero es una buena selección de los temas y sobre todo de los ponentes, que son claves en todos los congresos. Y creo que en este caso, pues la elección fue buena y acertada, pero desde luego no es lo único, ¿no? Yo creo que la organización de muchas cosas como, pues eso, la logística no se ven, pero se aprecian en lo que es el resultado final y eso es imprescindible y en este caso concreto ha sido espectacular, ¿no? Yo creo que otro de los aciertos también ha sido el formato, en donde la discusión con los ponentes adquiría mucho más peso que las típicas charlas magistrales. Y realmente lo que quiere la gente es eso, ¿no? Entrar un poco en interacción con los ponentes y saber de manera más directa qué están haciendo sus referentes, en el que hacer diario y así poderlo llevar a las consultas, ¿no? Y la otra que me preguntaba es que si va a hacerse de manera regular, pues esa es nuestra idea. El instituto tiene solo cuatro años y uno de nuestros compromisos cuando se fundó fue, pues, creer y mantener la formación continuada como uno de los pilares imprescindibles para luego lograr una excelencia en la calidad asistencial, ¿no? Como decía, llevan ya tres ediciones, incluso con la pandemia por el medio, que de hecho la segunda edición tuvo que ser online, pero yo creo que ni siquiera eso fue un freno, ¿no? Para esta idea original y el año que viene, sin duda, habrá una nueva edición, pues con el desafío de poder mejorar un poco el grado de satisfacción de todos los asistentes que han venido. Bueno, pues la verdad que nos alegramos mucho de saber que se va a realizar de manera regular y sí que me gustaría preguntarte, claro, ¿cuáles han sido las principales conclusiones a las que habéis llegado? Pues bueno, el Congreso ha actualizado los nuevos tratamientos de patologías de la superficie ocular, tan frecuentes como el ojo seco, o de las últimas novedades en medicina regenerativa y de trasplantes, además, pues de lo que es la actualización de la cirugía más frecuente que se realiza en la oftalmología, que es la cirugía de la catarata, y así que todos nuestros pacientes, pues se puedan ver beneficiados. Y ahora, como quien dice, lanzo yo también un poco el guante a los pacientes para llamarles precisamente a que no les cuiden sus ojos, que se revisen de manera regular, pues para prevenir y tratar, si fuese necesario, de manera precoz, todas las patologías que pudiesen tener y así conseguir la mejor salud ocular posible para todos nuestros pacientes. Claro que sí, que es más que necesario, que hay veces que nos olvidamos de nuestros ojos y es otra parte imprescindible, ¿verdad?, para la vida. Sí que me gustaría preguntarte también, doctor, para terminar, ¿nuestra comunidad, o en concreto Valladolid, es referencia en oftalmología? Sí, yo creo que la oftalmología en Castilla y León es referente sin duda a nivel nacional, yo diría también que a nivel internacional. Valladolid ha sido siempre un poco la punta de lanza, y no en los últimos años, sino que debía un trabajo continuado, y que yo creo que las nuevas generaciones se están mejorando día a día, ¿no? Yo creo que sin duda nos tenemos que sentir orgullosos y sobre todo hacer ver a los pacientes que no tienen que buscar nada fuera de la comunidad y que sus ojos están perfectamente atendidos en nuestra comunidad. Pues aquí tenemos esa referencia con el Instituto Oftalmológico Recoletas, con el doctor David Galarreta a la cabeza, y con este congreso que ha sido todo un éxito y que se va a seguir celebrando aquí en Valladolid. Muchísimas gracias de verdad, David, por haber estado con nosotros, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.